Después de no entrar en planes del Eintracht Frankfurt, Marco Fabián podría volver a México. El también mundialista en Rusia 2018, regresaría a un equipo en el que ya jugó hace algunos años, se dice que el Cruz Azul estaría interesado en él y el propio jugador estaría considerando volver a la Liga 1010, por lo que se podría dar el fichaje de la máquina, equipo, que mantiene al Invicto en la apertura 2018. Con la llegada de Marco al cuadro de Pedro Caixina, se ampliaría la gran cartelera de refuerzos que hizo el club para el presente torneo. Más noticias en MSN Afición se burla de Osvaldo Alaniz en Twitter. Fuente, Fútbol Total.